Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Pregunta para ustedes. ¿Hay preguntas, dudas o reclamos? ¿Preguntas, dudas o reclamos, muchachos, de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Preguntas, dudas o reclamos? ¿Todo bien? En parte, todo bien, profe. De acuerdo. Creo que yo también. Muy bien. Muy bien, ustedes, vamos a ver la solución de ecuación, muchachos, que teníamos la clase pasada. Vamos, todavía siguen entrando algunos. Muchachos. Vamos, sí. Bien. Está por ahí, este... Páramo Rodríguez. Anda por ahí. Oye, profesor. A ver, escriba las ecuaciones que teníamos ahí la clase pasada. Hórrale, que llevamos prisa. ¿Cómo las escribo? No, pues ese es su problema. No es el mío. Pues no puedo, profe, a ver. Yo al menos escribo en hebreo, pero usted ni eso. Hórrale, que no perdemos, no perdemos tiempo. No puedo, profesor, ¿cómo? No, no puedo. Pero sí está bueno para criticar con el escribo, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Ah, ya, ya. Bueno, entonces, ¿puedo o no puedo escribir? No, profe. Entonces, ¿cómo se pone a criticar cuando usted ni siquiera puede hacerlo? A ver, defíndase. Entonces, ¿nos puede defender? O ya tampoco puede hablar. Sergio, ¿ahí anda o no? Sí, profesor. Entonces, ¿se va a defender o no? No, no puedo escribir, profe. Ah, entonces, ¿para qué anda criticando que escribo como hebreo? No, disculpa, profesor. Bueno, entonces, no vuelve a escupir para arriba porque se regresa. ¿De acuerdo? Cuando ya tenga más edad, no le van a quedar ganas de criticar absolutamente a nadie. Ahorita todavía no está en edad de entenderlo, pero ya cuando tenga el doble de edad, va a decir, ah, caray, creo que sí tenía razón. Entonces, si lo entiende ahorita, qué padre. Pero si no lo entiende, entonces tiene que pasar el doble de edad para que lo entienda. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, me disculpa. Dale, dale. Muy bien, entonces, teníamos la teoría del diálogo de ayer, muchachos, que era X más Y más Z igual a 6. Y luego teníamos X más 2Y menos Z igual a 2. Y luego teníamos 3X menos Y más Z. Y en lugar de ponerle menos 2, por favor, póngale menos 4. Y denme el resultado para X, para Y y para Z. Así como hicieron el de ayer, es la misma expresión, pero en lugar de ponerle ahí un... Un menos 2, póngale un menos 4. La situación es más sencilla ahora. Porque es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Estas ecuaciones, yo voy a decir, bueno, ¿y por qué vamos a ver estas ecuaciones? Pues precisamente porque tenemos que resolver lo que teníamos anteriormente. Entonces, tómense 5 minutos, muchachos, no más, para poderlo resolver. Y para que la cuña apriete, vamos a dejar que Sergio nos dé el resultado. Dale, misión para usted, Sergio, misión imposible. Si puede o no puede. Sí, pues sí, profesor. Ah, pues órale, dale. A ver. Yo creo que es un expiatorio de la clase. Sí, porque esa es otra. A ver, déjame, déjame. ¿Esta es diferente a la que puso el otro día? Sí, es la misma, es la misma nada más que en lugar de haber un... Un menos dos, hay un menos cuatro. Ah, ok, ok, ok. Vale, gracias. No, no de qué. También les hago el anuncio, el comercial. Empezamos ahorita la reunión solicitando lo de siempre, las dudas, preguntas, los reclamos. No hubo. Entonces, el día de mañana, muchachos, nos comunicamos a esta misma hora para el primer examen parcial que ya habíamos comentado. Muy bien, entonces, esperemos a don Sergio que nos dé los valores, ¿no? Voy, profesor. Échale gallitas, ándale. Sí, profe. Dale. No. 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 entonces si alguien tiene respuestas aguántese un momento que Sergio nos dé los valores voy profesor ya ve para quien le decreticó perdón profesor no ya se disculpó ya pues ahorita tiene que pagar tributo a ver de la ye ya la tengo es 18 quintos no no lo creo si de la ye son 18 quintos no no es no a ver ya quedó profe de la ye son 18 quintos de la x son menos 7 quintos y de la z son 19 quintos todos coinciden muchachos con el resultado muchachos todos coinciden con el resultado sí profe está bien de acuerdo sale bueno entonces creo que ya ya recordamos cómo se hacen las las ecuaciones sale entonces en la clase pasada nos quedamos en esto voy a ponerlo rápidamente muy rápido esto ustedes ya lo tienen entonces voy a voy a ponerlo voy a seguir vamos que lo voy a poner un poquito más hacia acá vamos a ponerlo vamos a ponerlo Gracias. 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 Y sabemos o conocemos, digamos, las corrientes que hay por cada bobina, nosotros podemos conocer en su caso, nada más tenemos que derivar esa corriente, como ya lo hicimos en un ejercicio, y sabemos el potencial que existe en cada una de las bobinas. Pero ahora se nos hace el planteamiento, muchachos, de si conocemos nosotros el potencial de cada una de las bobinas, conocemos al caso también las inductancias propias, las inductancias propias, y las inductancias mutuas, estas las pongo con otro colorcito. Entonces, pues la incógnita es saber las corrientes desde la corriente 1 hasta la corriente N. En este caso, lo que nosotros obtendríamos serían las derivadas de esas corrientes, después integraríamos, y ya conocemos las corrientes que circulan por cada una de las bobinas. Entonces, les dejé que hicieran la parte de esta forma de resolverlo, porque se hace de esta manera, muchachos. Nada más quiero estar de acuerdo con ustedes en cuál es el método que se hace. Habíamos puesto nosotros por ahí, déjame ver, vamos a ver aquí, aquí lo voy a hacer. Ahora, muchachos, nada más para que la cuña apriete, muchachos, ya vi que hay velocidad en esto. Pónganle, por favor, ahora, pónganle aquí un más 4. En lugar de un más 4, ahora pónganle un más 4. Esto es para que la cuña apriete, muchachos. Entonces, 2 minutos para resolverlo, ya, ya saben resolverlo. Pregúntalo, ¿están haciendo a mano o lo están haciendo a calculadora? A mano. Pregunta. A mano. A mano. Excelente. Si es con calculadora, está bien. Nada más hay que ser muy cuidadosos con los determinantes. Entonces, espero rápidamente resultados. Ya hicimos dos ejercicios, cambiamos algunas cuantas cosas. Este es el último cambio que vamos a hacer, nada más para reafirmar lo que estamos haciendo. Gracias. 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 ¿Tenemos resultados, muchachos? Sí, profesor. Ok. Más fácil, ¿verdad? Sí. Sale. Entonces, ¿me dices, por favor, resultado? 1 de X. X igual a 1. Muy bien. Y. 2. Muy bien. Z. 3. Muy bien. Esos son los resultados. Muy bien. Entonces, de aquí nada más para que quedar claro, sería 6, 2, 4, 1, 1, 2, menos 1. 1, menos 1, menos 1 y más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Que sería este así. Sí, profesor. De acuerdo. Entonces, lo que se hizo en este caso, muchachos, lo que ustedes hicieron es, el determinante, el de aquí abajo, ¿cuánto les dio, muchachos? El de abajo, ¿cuánto les dio? El determinante, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el determinante de abajo, muchachos, por favor? No, que ya lo hicieron. ¿Cuánto les dio el determinante de abajo, muchachos? ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? ¿O lo hicieron todo con la calculadora? Pero de otra manera. Ok. ¿Cómo de otra? ¿Y esa otra manera, cómo es? Sistema de ecuaciones. Ajá, sistema de ecuaciones, ¿no? Por Gauss, ¿es Gauss, no? Ok. Eso es por crámenes, ¿no? Matrices no es lo mío. ¿Cómo que no? Pues entonces, si no es lo suyo, ¿no va a pasar el curso o qué onda? Ah, sí, ya me aplico. Hay que aplicarse porque, pues esto es importante, es como, no sé, como si usted se casara y, oh, mantener a mis hijos no es mi rollo. Este, yo ya crecí, ayudar a mis padres ahora que ya están ancianos, cuando ellos me ayudaron a mi carrera, no es lo mío, hay que se las arreglen. Ese es el equivalente. Entonces, no, no está bien. Entonces, vamos a tratar de resolver el determinante. Lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, por el método que ustedes lo hayan hecho, vamos a ver otra situación igual, sumamente parecida. Entonces, vamos a resolver el determinante de abajo. En este caso sería 1. Multiplico este por este, me daría un 2. Luego multiplico este por este, menos por menos, me da más, pero viene de regreso. Entonces, es menos 1. Sale. Luego en el otro, pues le pongo un signo menos de antemano. Y aquí va un 1. Multiplico este por este, que en este caso es 1. Y luego multiplico este por este, este que está aquí, por este que está aquí. En este caso es más 3. Espéreme tantito. Luego más 1. Y multiplicaría menos 1. Y luego en este caso multiplicaría menos 6. Sale, ahí está. ¿Esto cuánto me da? Rápidamente. 2 menos 1. 1 positivo. Aquí en este caso me daría 3, 4. 10, ¿no? Recuerdo, menos 6, menos 7. Y esto sería, ¿cuánto, muchachos? Menos 10. ¿Menos 10? No, no, a mí no me sale menos 10. Sí, porque 7, 4, 11. Y le restamos 1 o son 10. ¿Pero no es un menos 4? Sí, menos 4. Menos 4 y menos 7. Es menos 11. Ajá, entonces uno menos 10. De acuerdo, sale, ahí está. Entonces, ahora fíjense bien, el de arriba, ese creo que no tenemos problema en hacerlo. Pero ahora lo que yo voy a hacer, muchachos, es aplicar el método de cofactores. ¿Por qué quiero que aprendan este método? Porque así es como vamos a resolver o a calcular las invertancias mutuas. Por eso es que estamos repasando este tema. Entonces, la reglita dice así. Que voy a ver cuál es la posición que se tiene del determinante. El determinante de abajo se hace como siempre. Entonces, yo voy a hacer esto. Me lo voy a poner en color rojo. Y la posición que hay ahí es la 1, 1. Entonces, va a ser menos 1 a la 1 más 1. Eso es positivo. Y ya hago este determinante que está aquí. En este caso sería un 2 positivo. Luego, menos 1. Porque menos 1 por menos 1 da menos 1. Menos 1 por menos 1 da más 1. Pero como viene de regreso, viene menos 1. Listo. Y luego, ya que terminé ese, fíjense bien. Ya que terminé este, voy a seguir con el que está acá. Uy, caray. Ya me vi más allá de lo normal. Ahí está. Ahora sí. Ahora me voy a ir con este, miren. Este, el de aquí. ¿Cuál es la posición que tiene este ahí? En este caso, más, paréntesis, menos 1 a la 2, 1. Entonces, este caso sería negativo. ¿De quién? Pues de lo que sobra, ¿no? Sería este por este y este por este. Entonces, en este caso sería, si están de acuerdo, sería 1 positivo. Y luego, viene de regreso, es menos 1. Pero como viene de regreso, se hace más. Más 1. Y luego, con la otra posición, voy a quitar esta. Voy con la última posición, que sería esta. Uy, caray. Esto, ahora sí ya. La última posición, que en este caso sería más. Lo voy a poner aquí, menos 1. Menos 1 a la que, muchachos. 3 más. 3, 3, 1. 3 más 1. No, se alcanza a ver bien. 3 más 1, pues del determinante. De hecho, voy a recorrer un poquito las cosas, porque esto es, quiero que quede lo más claro posible. Entonces, este que está aquí, lo voy a recorrer un poquito para acá. Así. Luego, estos iguales, los voy a poner por acá. Igual. Y luego, esta rayita que está aquí, la voy a poner un poquito más para acá. Y nada más voy a recorrer todo, ¿no? Ahí está. Entonces, decíamos que vamos a poner el... Aquí en este caso sería... No me he equivocado de muchachos, lo estoy haciendo bien. No me he equivocado. Nada más ahorita quiero que... Enfatizar una situación que ahorita les voy a comentar. Menos 1 a la 1 más 1. ¿Sale? ¿De quién? Voy a quitar estos. Y voy a poner... Le voy a dejar ahí un huequito. Pequeñito. 2 menos 1. ¿Sale? Entonces, luego voy a quitar este. Y le voy a poner aquí un signo más. Que sería el... El menos 1 a la 2 más 1. ¿Sale? Y voy a quitar esto que me estorba. Y le voy a dejar ahí un huequito. No me he equivocado, insisto. 1 más 1. Para que todo me quepa. ¿Sale? Y luego seguiría aquí más. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Y qué dijimos? El menos 1 más 3. Menos 1. Y sería aquí la 3 más 1. Le dejo un huequito ahí. De aquí, muchachos. De 1 por 1, 1. Sería esta multiplicación. Por esta que viene de regreso. Menos 2. Sale. Entonces, tengo dos signos más. Sería este que está aquí. Más. Y este que está aquí. Entonces, ¿por qué les dejé sus huequitos? Por la siguiente razón. Este es nada más un ejercicio, digamos, muestra. Tenemos 10 minutos para terminarlo. En ese huequito, muchachos. Recuerden, si ustedes hacemos un poquito de memoria. Entonces, teníamos esta parte, ¿no? Voy, caray. Teníamos, teníamos esta parte. Eh, déjenme un segundo. Déjenme quitar esto. Ahí está. Creo que ya está. Entonces, teníamos esta parte, muchachos. Este y este. Entonces, ahí es el huequito del 6. Lo voy a poner con este color. Después, en ese huequito que le dejamos, teníamos el 2. Lo voy a poner con amarillo. Estamos enseñando el cobre aquí con esto. Ok. Entonces, le ponemos la... Si, todo lo vamos a poner con amarillo. Lo vamos a poner aquí. Ahí está bien. En ese huequito le vamos a dejar el 2. Aquí ve el 2. Sale. Y por último, por último. Vamos a poner con verde este último huequito. Que es el 4. Lo pueden ustedes poner corrido. Lo comento, muchachos, porque se puede olvidar. Ahora, resolvamos nada más lo de arriba, muchachos. Resolvámoslo, por favor. Resolvámoslo de arriba antes de que se nos acabe el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo. ¿Cuánto da lo de arriba? En este caso tendríamos ahí... En este caso sería 1 más 1. Menos 1 a la 1 más 1, pues es positivo. Entonces tendríamos 2 menos 1 por 6. Tenemos aquí el valor de 6. Vamos a poner aquí el valor de 6. Luego, más menos 1 a la 2 más 1 es negativo. Entonces tendríamos un menos 2. Tendríamos aquí un menos 4. Al parecer. Y luego en la última tenemos un menos 1. 3 más 1 será positivo. 4. 4 por menos 1 me da menos 4. ¿Y esto cuánto es, muchachos? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Uy, caray. Bueno... Creo que debería... La determinante da 10. ¿La determinante da 10? Ajá. Pero debe dar... Debe dar menos 10, ¿no? A ver, déjenme ver dónde estuvo el problema. Déjenme ver dónde estuvo el problema. Porque por andarlo haciendo bien perfecto... Ya no quedó. Debería de dar, muchachos. En el numerador debería de dar 10. Vamos a ver dónde está el error, ¿no? Rápidamente. Rápidamente. A ver, 2 positivo. Viene de regreso. Ah, este que está aquí. Este que está aquí, muchachos. Aquí está. Este es más 1. Más 1. Parece que es más 1. 2 por 1 da 1. Y luego viene de regreso. Es negativo. Sí, ahora sí es más. Sí, ahora sí es más. Ahora sí ya da 10. Sí, ya da. Ajá. Pero acá abajo tenemos un menos 10, ¿no? Ah, bueno. Ahí sí ya da menos 1. Ahí tenemos un pequeño problema que ahorita vamos a arreglar. Entonces sería 6, 2 más 1 son 3. Se ven 18. Entonces aquí son 18. 18. Y esto es 10. A ver, vamos a ver ahí en la parte de abajo. Algo por ahí nos pasó también. Algo ahí medio desagradable. Luego menos 1. Déjenme corregir. 1 más 1. Es 3 positivo. Y luego aquí es 1. Y viene negativo acá. 3 por 2 menos 6. Entonces menos 7. 3, 1 son 4. 4, 2, 1. Ok. Debería de dar, muchachos, arriba, abajo 10 o arriba menos 10. Cualquiera de los dos. Vamos a ver dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Déjame ver si puse todo bien. Sí, creo que todo está bien puesto. A ver, otra vez. 2 por 1, 2. Y acá, positivo. Este que está aquí es 6. Y luego este que está acá. Este es negativo. Y tendría 2 por 1. Creo que ya encontré el problema. A ver. Creo que el problema está aquí. A ver. Ay. Ok. Lapisito, color rojo. Muy bien. Aquí y acá. Entonces ahí tengo el 2 que había comentado. Y luego observen. Este que está aquí, muchachos. Miren. Yo no sé por qué puse 1 más 1. Ah, sí está bien. Sí está bien, ¿no? 1. Y luego más 1. Más 1. Entonces son 2. Es menos 4. Y luego acá menos 1. Menos. Y luego el de acá. El de acá es positivo. 4. Entonces es 10. Entonces el de abajo. El de abajo. Vamos a ver el de abajo. El de abajo tenemos un problema. Vamos a ver cómo lo resolvimos. Profe, es que le pido el... La segunda fila de la tercera columna. La segunda fila de la tercera columna. Ya no entendí. Era menos 1. Hábleme. Hábleme de posiciones. ¿Qué posiciones? ¿En el numerador o en el denominador? En la tercera columna de la segunda fila. ¿Numerador o en el denominador? De la matriz era menos 1. A ver, otra vez. ¿Numerador o denominador? Del numerador. Del numerador. ¿Aquí qué onda? Ahí qué onda. El 1. El 1 de la segunda fila. Era menos 1. ¿La segunda fila queda menos 1? Sí. 2 más 1 es menos 1. Sí, es menos 1 aquí. Menos 1 multiplicado por menos 2. Ah, entonces aquí hay... Que el último número era menos 1. No 1. ¿Lo puedes señalar? En la segunda fila, en la última columna. A ver. Segunda fila. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahí? En la de arriba. ¿Aquí? Sí, era menos 1. Ahí es menos 1, sí. Ok. Aquí es menos 1. Entonces, eso ya nos cambia toda la jugada, ¿no? A ver qué tanto nos afectó eso. Yo creo que mucho. Entonces, sería el menos 1. Sería 6. Muy buena llamada esa. Menos por menos. Me da más. Menos. Entonces, aquí sería... Aquí sería un menos, ¿no? Y nadie dijo nada. Entonces, ¿ahí qué tendríamos? 2 menos 1. 1. Por 6, 6. Aquí sería un 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el otro, ¿qué sería, muchachos? Tendríamos un 2. Creo que ahí está bien ese 2. Y luego tendríamos aquí, 1 por 1 es positivo, negativo, sale 2, 4. Pero es 4 negativo, ¿no? Ahí creo que está bien. Y luego la última, la última sí se vio afectada. 4. Entonces, tenemos el 4 acá. El 4 acá, este acá. Y ahora sí. 1 por menos 1. Aquí era un menos 1, ¿no? Ahí está el menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Da menos 10 en la determinante. A ver, y en la de arriba, en la de arriba, a ver, menos 1, 2, negativo, sale. Entonces, este valor que está acá sería menos 1, menos 3, 12. Aquí sería 12. Por lo que se ve aquí sería 12. 12. Entonces, ahora sí creo que ya quedó. 6 menos 4 me da 2 positivo, menos 10. Este valor de arriba es menos 10. Ahí está, menos 10. ¿Ya estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Se está acabando el tiempo, pero bueno, no importa. Entonces, tomen nota de eso, por favor. Porque vamos a cambiar el determinante como usualmente lo hacemos. Esta columna la vamos a pasar para acá y vamos a sustituir por esto. Gracias. 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 A ver, creo que ahí estamos ya todos otra vez. También está determinante, muchachos. Gracias. Ahí está bien ese. El de abajo ya se queda, queda 10, no tengo problema. 1, 1, 3 y luego tendríamos 6, 2, 4 positivo y luego tenemos 1 positivo, 1 negativo y 1 positivo. Está bien, ¿no? Sí. Sí, profesor. Este es 10, sale. Entonces, vamos a irnos un poquito más rápido. Ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, tomaríamos este que está aquí, este que está aquí, no es cierto, falso, falso, de toda falsedad, al revés. Sería otra vez este, miren. Este que está aquí y este que está aquí. Entonces, sería el menos 1 a la 1 más 1, el número 6, el huequito que ya no vamos a poner, por ese determinante que ahí sale, que es 1 por 1, viene de regreso. 3 por 1, 3 por 1, muy bien, y luego más, nos vamos con el otro, vamos a quitar lo que nos está absorbando, que sería este y este. Y otra vez, nos jalamos con el mismo. Ah, caray. Lapisito, ahora sí. Este y este que está acá. Entonces, la posición es menos 1 a la 1 más 1. Ahí estamos bien, y le ponemos el espacio, el huequito que es el 2, y el que nos queda ahí sería un 1, 1 por 1, y luego sería un menos 3. Y luego sería, otra vez, signo más, signo más. Vamos a poner con otro color. Signo más, ¿de quién? Vamos a volar. ¿No sería 1 más 2? No, sí, no. A ver, vamos a ver. ¿Por qué es menos 3? Sería 1 por 1, y aquí sería menos 3, ¿no? Ah, no, pero en el que... A lo que está elevado, maestro. Ajá, eso, en lo que está elevado. Sería lo que... sería menos 1 a la 2 más 1. Sería... no sería 2 más 2, ¿no? 2 más 2, ¿no? Ajá. Pero entonces, primero sería 2 más 1, ¿no? No, sería 1 más 2. Sería 1 más 2. Es la posición 1, 2. No, no pasa nada. O sea, estamos haciendo el ensayo, ¿no? Creo que ahí ya está bien, ¿no? Creo que está bien. Si hay algún error, pues ahí me dice. Y luego, la otra posición, la vamos a poner con verde. Sería menos 1 a la... ¿A la qué, muchachos? Esta con esta. Entonces, ¿qué posición sería la 11, la 12? La 13, ¿no? 1 más 3. ¿De quién? En este caso sería 4. ¿No sería la del medio y la de esta abajo? ¿Qué cosa? A ver, otra vez. Por estarme fijando aquí en el borrador. 1 rígale tepache. A ver. ¿Sería cuál? Esta. Y esta, ¿verdad? Listo, sale. ¿La de 6? Ajá, y la de esta. Sería la... Sería la... La 32, ¿no? La posición 3, 2. 3 más 2. Entonces, tendríamos aquí un... Pues un menos 1. Es muy fácil equivocarse. Menos 1. Y luego tenés otro menos 1, ¿no? Ya, creo que ya. Por 4, ¿no? Nos daría eso mucho. Por 4, ¿no? Por 4. Baja el huequito. Faltó el 4. Por eso, 3 más 1, 4. Por 6, 24. Pero negativo. No, no, no. Hasta el último. Ah, el huequito de acá. Ajá. Sí. Ah, ok. Un segundo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Híjole. Pidiéndome suerte. Híjole. Hoy es el día en que todo sale mal. Entonces, aquí vamos a poner en verde. Menos 1. Y luego quedó el 4, ¿no? Ahí se estaba escondiendo. Listo. Más o menos. Entonces, sería... El 4 en la primera, ¿cuánto sería? 3, 4, menos 24, ¿no? Menos 24, más... 4. 1, 4 y el otro. Sería positivo, ¿no, profe? Ah, no es cierto. No, sí, está bien. ¿Positivo? Perdón, no, sí, perdón, está bien. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo que sí estoy viendo es que en este... ¿Cuánto me quedaría? Aquí me quedaría... Me debe de dar en el numerador a fuerzas 20, porque ya lo hicimos por el otro método. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos queda. No, creo que está bien. A ver, vamos a ver. Fíjense, en este que estoy señalando aquí, tendríamos menos 2. Menos 2 por 4, pero ese hay un menos 4. Sería un 8 positivo, ¿no? En este. Menos 1, menos 1, menos 2. Por 4, menos 8. Pero como es negativo, se hace 8. Ahí quedaría. Entonces ya me quedaría un menos 20, ¿no? El 2 que queríamos. ¿Sí queda claro? Sí. Tómenle foto, muchachos. Vamos a ir con el otro. Vamos a ir con el Z. Vamos con el Z. Hoy es el día que todo sale mal. Vamos a ir con el Z. Entonces, ¿con el Z qué le vamos a cambiar? Es lo mismo. En la columna 1 es 1. Bueno, se pone eso. En la columna 2 va 1, 2 y menos 1. Un segundo. 1, espérame 1. 2, 2 y menos 1. Y ahora aquí en la otra 6. Y en la columna de 6, 2 y 4. 4, muy bien. Entonces, vamos a dejar los huequitos. Esos ya no los vamos a mover porque ya ven qué problema se arma. Entonces, podemos hacer esto que está aquí. Vamos a ir con la primera, que sería este y este que está acá. ¿Qué posición es? En este caso, digamos, es la posición menos 1 a la que. 1 más 3, ¿no? 1 más 3. 1 más 3. 1 más 3. Y es positivo. ¿Y qué me queda? Aquí en este caso me quedaría un menos 1. Ahí está bien. Y de este lado me quedaría un menos 6. Creo que así era más fácil. Menos 6. ¿Y el resultado cuál sería? Menos 42, ¿no? Listo. Menos 42. Esta parte de... Ahora vamos a hacer el otro. El de aquí. Uno con amarillo. Ya lo iba a borrar otra vez. Sale. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Ahí está el 2. ¿Qué posición tendríamos, Chos? 2 más 3. Pues este es negativo, ¿no? 2 más 3 negativo. ¿Y qué es lo que nos queda aquí en la antemano? Nos queda un... Nos queda un menos 1. Ahí, en ese que se ve ahí. Y luego positivo, 3 por 1. 3 proviene de regreso. Menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 4. Menos 4 por... Menos 4. Más 8 positivo. Sale. Luego ya el último. El último y nos vamos. Quedaría este. Listo. Ahí está el 4. Ahí ya nos lo movemos. Y la posición sería... 3 más 3. 3 sería 6, ¿no? Sí. Sí. 3 más 3, ¿no? Sí. 3 más 3 que multiplica 4. ¿Y qué quedó ahí? Aquí queda un 2. Y queda... Por lo que se ve, queda un 2 positivo. Y ahora... ¿A su 1? Viene de regreso. Me quedó un menos 1. Ah, sí. ¿Cuánto? 4, ¿no? Entonces, me quedaría... 8 más 4 son 12. Menos 42. Esto me queda menos 30. Ya quedó, ¿no? Ya salimos del atolladero. Sí, quedó claro cómo se resuelve por el método de compactores. Sí, profe. Salgo. Salgo. Eso es lo que... Eso finalmente es lo que quería llegar con ustedes. Porque eso lo vamos a ocupar de forma inmediata. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esta primera expresión... Bueno, ya se borró. Cuando teníamos B1 igual... Ni modo, muchachos, la tengo que poner otra vez. L11 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T+. Esto ya lo tienen ustedes. Lo voy a descubrir un poquito más rápido. Hay que ponerle los puntos suspensivos, ¿no? Lo estoy haciendo un poquito rápido. ¿No? Hay que ponerle los puntos suspensivos, insisto. Y uno aún así se equivoca. Más LL... Y ahí ya tengo un error. Vamos a encontrar rápidamente. Ok. Ok. Aquí es LK. Y aquí hay un error desde acá. Nadie dijo nada. Acá... Todas son Ks. Así como todas estas son Ls. Y la última, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Resolver el sistema de ecuaciones para cualquiera de estas. Tengo que calcular la derivada de la corriente N, la que ustedes quieran. Entonces, si están de acuerdo conmigo, pónganle ahí. Resolviendo para... De IK o puede ser de IN si quieren. La que ustedes quieran. Me quedaría esto. La derivada de la derivada de IK con respecto a T, sería igual al delta, delta IK, sobre el delta LKL. Lo que acabamos de hacer exactamente, ¿sale? Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. Vamos a ver si nos alcanza aquí. L1-1, un determinante. L1-1, L1K, L1L, L1N. Y así nos la seguimos. LI1, LIK, LLL, LIN, Luego sigue la LK1, La LKK, La LKL, Y la LKN. Y luego por acá sería la NN1, LNK, LNL, La NNN. Y de este lado, voy a borrar un momentito esto. Pues pongo este mismo, ¿no? Que sería en este caso, ¿se acuerdan del huequito que habíamos comentado, muchachos? Este queda igual. Este también. Y aquí, ¿qué iría, muchachos? Si ustedes recuerdan, me regreso. ¿Qué iría en ese huequito? Esto. Véanlo en el apunte, si quieren. V1, BL, BK, BN. Y esto queda igual. Me regreso un poquito. No me gustaron esos. L, ¿qué dijimos aquí? L, KL, la L, KL, L1N, LLN, LKN, LNN. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Estaríamos resolviendo la derivada. Exactamente como hicimos el sistema de ecuaciones. Exactamente igual. ¿Sí queda claro? Ahora bien, esto lo podríamos sintetizar de la siguiente manera. Estamos resolviendo para este, muchachos. Entonces, ¿qué tendríamos al caso? ¿Qué tendríamos al caso? Anoten, por favor. El denominador corresponde. El denominador corresponde. Al determinante. Al determinante de la matriz. LKL. Y se representa. Y se representa. ¿Cómo? Determinante. ¿Cómo determinante? LKL o LLK. Cualquiera de los dos funciona. O simplemente delta LKL. Y el numerador. Y el numerador se calcula por la columna de las tensiones. Multiplicándolo. Multiplicándolo por su respectivo por su respectivo cofactor. Por su respectivo cofactor. Entonces, de esto que está aquí, muchachos, de esto que está aquí, ya finalmente el resultado sería el siguiente. La derivada de LK con respecto de T sería igual ¿a quién? Al cofactor 1K por la tensión 1 del huequito que se acuerdan. Más el cofactor LK por este caso la tensión K. Si ustedes siguen el dibujito, muchachos, así es como sería. Bueno, en este caso sería la tensión L, no la K. La L. Ya me estaba ahí adelantando. La tensión L más el cofactor ¿qué, muchachos? 1, 2, 3, KK. Ahora sí, por la tensión K. Más el cofactor LNK por la tensión BN. Todo esto dividido entre delta L KL. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, muchachos? Pues simplemente de esto que tenemos acá lo mismo, ¿no? Agarramos el primero y vamos a poner contra el color. B1 por ese cofactor ¿qué posición tiene, muchachos? L1K es esta posición luego le vamos a sumar más en este caso el huequito que teníamos aquí el BL por el cofactor LLK ¿lo que le vamos a sumar? El BK por el cofactor LKK LKK y finalmente finalmente le vamos a sumar ¿quién? El BN ¿por qué cofactor? El de la posición ¿no? LNK esto es lo que exactamente acabo de poner aquí exactamente lo que acabo de poner aquí ¿sí queda claro muchachos? ¿hasta aquí queda claro? Sí entonces simplificando esto me quedaría de la siguiente manera la derivada de I K con respecto de T pues esto vemos que es una sumatoria es una sumatoria de I igual a 1 por supuesto ANB que es el número de bobinas ¿de quién? de los cofactores ¿quién? en este caso LK y digo LK porque esta es la que estamos buscando LK por la tensión L entonces de la 1 a la L eso es lo que lo que va a ir ahí en este caso muchachos variando desde 1 en este caso la corriente K pues siempre lleva miren hay que resaltar esta parte ¿de acuerdo? y es la que siempre está aquí y la que está cambiando digamos es esta debido a esta esa sería digamos la sumatoria de cada uno de ellos y aquí viene muchachos un concepto sumamente importante pónganle aparte por favor de esta ecuación bueno vamos a ponerlo acá de esta ecuación de esta ecuación se define el concepto se define el concepto de invertancias de invertancias mutuas gamma KL dada por dada por y esto se expresa en Henry sal a menos uno cofactor aquí le vamos a poner LKL LKL y esto muchachos es lo más importante digamos de el sistema de bobinas acopladas si esta parte no no es clara entonces ustedes van a cometer el siguiente error que la L12 es igual a uno sobre gamma uno dos tache quiero que esto lo pongan en una sola hoja muchachos en una sola hoja bueno si pusieron dos renglones arribita pues pónganle una hoja grandota eso no es así ya vimos cómo se resuelve gamma gamma se resuelve así con esto porque hay un sistema de bobinas acopladas ahorita vamos a ver cómo se calcula la inductancia mutua la LKL esto es sumamente importante porque vimos que gamma es igual a uno en L o L es igual a uno sobre gamma pero esto es bobinas aisladas bobinas aisladas eso sí funciona ahí pero en bobinas acopladas esto está acoplado aquí hay una L1 y aquí hay una L12 entonces la gamma es diferente de uno sobre L1 y la gamma 2 es diferente de la 1L2 porque están acopladas aquí muchachos es donde todo mundo reprueba por 25 años la gente sigue reprobando se les pone un sistema de bobinas acopladas y tienen que sacar la gamma KL por cofactores por cofactores si ustedes hacen el recíproco ya no funcionó el asunto de hecho a las inductancias propias en un sistema acoplado se le llama L1 L1 L22 entonces aquí sería esto pero ojo otra vez tache eso no es así si queremos calcular las gamas digamoslo así la gamma KK o la gamma LL aquí es cofactores cofactores no hay más muchachos son cofactores entonces ojo es muy importante vuelvo a ponerlo otra vez gamma KK no es igual a 1 sobre LKK de ninguna manera muchachos esto no sirve no sirve eso bueno más bien es correcto si yo lo pongo si yo lo pongo por ejemplo así eso tache tiene que hacerse por cofactores si queda claro para todos muchachos si si profe si profe sumamente importante si ustedes hacen esto que estoy poniendo aquí en la pantalla ya todo el problema está mal todo todo el problema está mal entonces nada más para para recalcar nuevamente muchachos de esta ecuación que estamos sacando aquí solamente lo que lo que estamos haciendo es desarrollarlo ¿no? es lo único que estamos haciendo desarrollarlo y ahí está y ahí está el desarrollo entonces dividir esto entre esto dividir esto entre esto dividir esto entre esto dividir esto entre esto me define cada una de las invertencias que hay ahí ¿de acuerdo? de tal forma que ¿qué tendría muchachos? si yo desarrollo eso esta yo la la desarrollo ¿qué es lo que voy a tener? así como está esa expresión ya con esto terminamos ¿qué es lo que voy a tener? la derivada de IK con respecto de T ¿a qué va a ser? va a ser igual a la gama 1K a la formulita que vimos aplicando esta la voy a poner aquí aplicando esta otra vez con esto ya terminamos para tomarlo como como referencia tendríamos que sustituir K K L LK LKL entonces tenía que desarrollar eso entonces finalmente esto ya ya me sirvió finalmente digamos que esa derivada de IK con la serie que que desarrollar esa sería ya la gama K 1 1 ¿qué que que no es no es cierto sería aquí más bien V por la tensión más puntos suspensivos la gama K por la tensión K más puntos suspensivos la gama K N por la tensión N así tendría que verlo y finalmente hago la tensión hago la tensión y K es igual a la integral de gama K 1 por B 1 más gama y aquí gama aquí estoy gama K 1 por B 1 integral en D T más gama K 2 por la integral de B 2 en D T más K la integral de K N N N por la corriente I para la corriente N seguiría exactamente este mismo procedimiento ¿de acuerdo? entonces ya prácticamente con esto muchachos concluimos todas las ecuaciones íntegro diferenciales dudas, preguntas, reclamos hasta aquí dudas, preguntas, reclamos hasta aquí no profesor, ninguna yo tengo una ¿por qué cambió de sumatoria integral? ¿no hay ninguna diferencia entonces? bueno, matemática no, no o sea, ¿está de acuerdo en esta? sí, en esa sí ¿está de acuerdo en esa? sí vamos a integrar, integre ok integramos de ambos lados desaparece la derivada ah, ok es que me perdí ok, sí estoy es lo que estoy poniendo abajo y ya me queda la ICA solita así como cuando tenía así como cuando tenía vamos, déjenme quitar algunas cosas de estas así cuando tenía, por ejemplo B efectividad B ya vamos a acabar que nada más explica así y acabamos ALDI en DT si quiero sacar I aquí era igual 1 sobre L por la integral de BT en DT y este sí sí nada más que hay que hacer mucho cuidado esto es una bobina aislada pero ya en bobinas acopladas tengo que hacer todos los determinantes ¿sí me explicó? sí, sí profesor ok ¿sí estamos de acuerdo? sí profesor gracias muy bien ok, si no hay dudas dejemos esto así muchachos y nos vemos mañana en su examen a las 8.30 si no hay muy bien ok prof muchas gracias profe yo tengo el examen si se nos acaba el tiempo volvemos a entrar ok no hay problema este ¿cómo va a hacerlo? ¿va a enviar por correo y lo contestamos nosotros si se lo regresamos o cómo va a ser ese procedimiento? este muy sencillo entramos a la clase de forma normal y yo aquí les voy a dictar cada uno de los ejercicios o sea les voy a enviar la invitación por whatsapp y por correo como lo hemos estado haciendo y yo aquí les dicto los ejercicios ok ¿y se los enviamos por whatsapp o por correo y me van a enviar el examen por whatsapp con un tiempo ¿de acuerdo? ok sí ¿van a ser puros problemas? sí 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 puros problemas nada más ok gracias profe no ¿de qué? ¿alguna otra duda muchachos que tengan con gusto ¿alguna otra duda? disculpe profe el examen de mañana va a ser hasta lo que vimos el día de hoy? no hasta el tema de bobinas acopladas ya no entra eso lo vamos a dejar para lo siguiente nada más hasta la bobina aislada magnéticamente nada más ok bobina aislada magnéticamente hasta ahí sí ¿alguna otra duda muchachos? no profe no profesor bueno gracias la sesión terminó no de qué gracias hasta la misma gracias hasta luego hasta mañana hasta mañana buenas noches hasta mañana hasta mañana profe que descanse mañana buenas noches Gracias.